Quiero contarles a ustedes, hice una canción siendo un joven estudiante de la Universidad del Atlántico. En la cafetería uno se sienta un rato pendiente de la clase siguiente y ahí llegamos varios, uno de la facultad de química, otro de economía, de derecho y yo que estudié arquitectura. Ahí había una joven que un rato duró ahí con nosotros hablando, de repente se paró y dijo que ya se tenía que ir. Ella cuando se iba dijo, ¿quién me regala para el bus? Ustedes saben que nosotros los estudiantes pobres escasamente tenemos el pasado nuestro. Entonces yo saqué el pasaje a mí, para ti un saludo especial hermano. Quiero un aplauso para mí, que es un gran amigo, una leyenda de la locución en Colombia. Y yo le di el pasaje a ella, pero cuando ella sale caminando, por mi mente cruza una frase que dice, Hoy comprendo por qué gente sufrida, buscando ser feliz, vive llorando. Por eso de tristeza voy cantando los versos más bonitos de mi vida. Y me fui a hacer esta canción, lo más bonito para ustedes. ¿Qué dice, Eduardo Cortés? Ay, lo más bonito en la vida, es querer con todo el alma. Es brindarle a quien nos ama la felicidad, sentida por un fiel de corazón. Adorando sin pedir, comprenderla si es sufrida. Y te pido una caricia, sí que sí, que me entregues toda tu alma, con tu amor. De mi parte ya no sé, del coliní, que vivía de rama en rama, de flor en flor. Mi vida la lo más contenta, muy feliz, orgullosa entre la gente, estaré yo. Comprendo que desde que llegaste a mí, horizonte de ternura y alma yo. Hoy yo aprendo por qué gente sufrida, buscando ser feliz, vive llorando. Por eso de tristeza voy cantando los versos más bonitos de mi vida. Por eso de tristeza voy cantando los versos más bonitos de mi vida. La Biblia, la Biblia, y más que la Biblia, es chiquita. Ay, yo bebo. Oye, amigo. Yo te guardo, hermano. La historia, la historia habla. Ahí está, muy grande. ¡Sí! Ay, este muchacho no cansa. Ay, vamos a ver. Hay lucha contra el desengaño, será nuestro compromiso. Eres el triunfo merecido de nuestro amor compartido. Viva la felicidad. De tus ojos tan queridos, que lloraron cuando pillan. Se miraron con los pies, desde entonces estoy seguro que no llorarán jamás. Si te pido una caricia, di que sí, que me entregues toda tu alma, con tu amor. De mi parte ya no sé, de colibrí, que vivía de rame rame en flor, en flor. Y vivirás lo más contenta, muy feliz, orgullosa entre la gente, que está de Dios. Comprendo que desde que, llegaste a ti, morizote de apertura, que alba o yo. Hoy comprendo por qué, hoy comprendo por qué, este es sufrido, buscamos ser feliz, y de llorar, por eso de tristeza, voy cantando, los besos más bonitos, de mi vida, por eso de tristeza, voy cantando, los besos más bonitos, de mi vida, de mi vida, de mi vida, de mi vida, y de mi vida. Por eso de tristeza, voy cantando, los besos más bonitos, de mi vida, por eso de tristeza, voy cantando, los besos más bonitos, de mi vida, por eso de tristeza, voy cantando, Por eso es de tristeza Voy cantando Y por eso es de tristeza Voy cantando Los besos más bonitos De mi vida ¡Dani! ¡Muchachos! ¡Bueno muchachos! ¡Se formó la regoña! ¡Uy! ¡Abajo! ¡Uy! ¡Abajo! ¡Mira! ¡Oye parrandero! ¡Mira cómo está parrandeando esta parranda! ¡Démele una plaza Rafa Maja Rey aquí esta noche! ¡Todo el mundo un aplauso a Rafa Maja Rey! ¡Este es mi hermano y mi primo! ¡Arriba, arriba! ¡Oye mayo! ¡Oye! ¡Me bebe! ¡Me la bebe! ¡Me la bebe!